You fit me, tell me love how you put it on You're the only key, know how to turn it on You know why you never lie, my idiot Only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con el sal, no se acelera el pulso Oh yeah Ya me está gustando más del olor Puedo me seguir tomando yendo más Estoy bien en los manos y no la pudo Despaz, despaz, despaz